¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper súper bien. Hoy estoy otro día más aquí con vosotros y os traigo un vídeo que creo que os puede interesar. Como ya veis en el título, va a ser un vídeo de 7 trucos antiacné, 7 truquillos que yo he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años que tengo acné. En este tiempo he ido encontrando productos o formas de aplicarlos o trucos para evitar que salga acné o para cuando salga pues que se vaya lo más rápido posible. También es que me hacéis muchas preguntas por mensaje directo en Instagram, entonces bueno, por eso he decidido hacer este vídeo para dejar todo recopilado de las preguntas que me hacéis. Sin más dilación, vamos a pasar a ver los trucos. Número 1. Tengo ahí el lápiz porque tengo que quitar la lista para que no se me olvide nada. Número 1 es desmaquillarse. Sé que soy muy pesada, que es algo muy básico, que es que no se podía no incluir. Hay que desmaquillarse siempre, es muy importante, no sólo para quitar todo el maquillaje de la piel para que respire y para que esté limpia, sino también porque el maquillaje ayuda a limpiar lo que no es maquillaje. Es decir, vivimos en un mundo en el que el aire está más contaminado que otra cosa y se nos puede pegar pues mucha polución, contaminación y todo eso y no lo queremos. Entonces los desmaquillantes también ayudan un poco a limpiar. El desmaquillante que yo uso es uno de Clarins y es en crema, en formato crema. Pero bueno, yo he utilizado otros que es en aguas micelares, en espumas, en leches desmaquillantes, en mantecas y todo eso. Pero la verdad es que el que mejor me va es en este formato, pues tiene que ser por mi tipo de piel, pero bueno, no me saca grasa, no me seca la piel y la verdad es que, no sé, la fórmula me va bien y me funciona. Lo que quiero deciros es que es muy importante desmaquillar nuestra piel, hacerlo como un ritual todas las noches. Es algo que yo jamás, nunca, nunca, nunca me he ido sin desmaquillar a la cama. Entonces, bueno, limpiar la piel es un factor básico. Segundo, cambiar las toallas. No sé con qué frecuencia lo hacéis vosotros, aquí cada uno lo hace como quiere, igual que con las sábanas. Pero bueno, la verdad es que las toallas, al igual que las sábanas y las fundas de almohada, acumulan una cantidad de bacterias y ácaros, yo, sobre todo las toallas, porque al estar en el baño, pues es más normal que tengan humedad y todo eso cada vez que nos duchamos y esas cosas. Pero yo cuando leí un artículo que lo sacó Vogue, dije, no puedo, verdad, o sea, me rayé muchísimo la cabeza. El caso, yo normalmente cambio las toallas cuando cambio las sábanas, que es una vez a la semana. Y ahora, pues desde que leí ese artículo, cambio las toallas dos veces a la semana, las sábanas una vez a la semana, pero la funda de almohada sí que la cambio dos veces a la semana, ¿no? Es algo que la verdad antes no hacía y ahora sí hago. ¿He notado diferencia? Pues la verdad es que puede ser que sí, a lo mejor me estoy confundiendo y es por otra cosa por lo que he notado diferencia. Pero yo creo que sí que funciona, o sea, no nos podemos secar la cara limpia con una toalla que está sucia. No sé si me entendéis, es algo que no concuerdo. Tres, el aceite de árbol de té. Yo creo que eso es un milagro y yo lo descubrí porque una de vosotras me lo recomendasteis, no me acuerdo a quién, pero muchas gracias desde aquí te doy. Cuando yo lo decía por Instagram Stories me decíais que cómo lo aplico, que si de verdad funciona, que qué es lo que hace exactamente. El aceite de árbol de té, bueno, yo utilizo uno de Body Shop, pero podéis utilizar pues uno de Mercadona, otro de, pues de alguna, de un herbolario, da igual, el caso, el caso es que sea aceite de árbol de té. ¿Cómo lo utilizo? Lo que yo hago es con un bastoncillo en los oídos, mojo unas gotitas y lo aplico directamente en la zona del grano. Para mí es muy importante no aplicarlo en cantidades, o sea, por ejemplo en toda la frente, ¿no? Porque también reseca bastante, tener en cuenta que aunque sea un aceite va a secar el grano, a desinfectarlo y todo eso, entonces tampoco es muy recomendable, pues si tenéis la piel sensible como yo, que utilicéis esfoliantes con aceite de árbol de té, cremas con aceite de árbol de té, desmaquillantes, etc. Yo recomiendo que si vais a probarlo de primeras, probéis este, el aceite de árbol de té solito, con un bastoncillo mojáis y aplicáis y la verdad es que yo, o sea, a veces he dicho, ¿cómo es posible que me pueda quitar el grano tan rápido? De verdad, o sea, yo hay veces que me quedo flipando y otras que cuesta un poco más, depende del grano y de la situación, pero bueno, el caso es que me va maravillosamente y os animo muchísimo a que lo probéis. Truco número 4 es exfoliar la piel. Esto va muy de la mano con el acto de desmaquillarse, es limpiar la piel al fin y al cabo, pero exfoliarla yo la hago dos veces por semana. A lo mejor si estuviese en mi pueblo y no en Madrid, que hay mucha más contaminación, lo haría una vez por semana, dependiendo también de vuestra piel, de cómo la sintáis vosotros, no sé si a veces salís y estáis en la calle y decís, me siento como que mi piel está sucia, que el pelo se me ensucia más rápido, pues eso es por la contaminación. Esfoliar la piel para mí es súper importante, luego siempre con un exfoliante que sea suave, no utilizo nunca un exfoliante que sea muy agresivo con mi piel porque la tengo muy sensible. El que os estoy enseñando es uno de Benefit, que me tiene enamorada, las partículas, los granitos con los que te exfolia, son muy suaves, muy finos, entonces creo que para el día a día es bastante bueno. Noto muchísima diferencia, aparte de que se te van las pieles muertas, la escamación que a veces sale en la zona del grano cuando se está curando y todo eso, es que limpias la piel para prevenir que salgan más granos, se obstruyan poros y todo eso. Eso sí que esfoliar se nota una diferencia tremenda y hay que hacerlo. Aquí va una cosa que creeréis que es muy básica, pero hay que tenerlo muy en cuenta y es lavarse las manos antes de utilizar alguna crema, desmaquillarse, es decir, lavarse las manos antes de llevarse las manos a la cara. Es muy importante, yo de una vez, no sé quién me lo dijo, una profesora o algo en el instituto, que las manos acumulan una cantidad de bacterias, suciedad, caca. Entonces estuve muy obsesionada con lavarse las manos y me las lavaba y frotaba entre las uñas, todo, todo muy bien. Y la verdad es que es súper importante. Antes, ¿cómo vamos a echarnos una crema o a limpiarnos la piel si no tenemos las manos recién limpias y desinfectadas? Es algo que yo hago mucho y no sé si a lo mejor es que estoy obsesionada, también puede ser, yo lo admito, pero creo que puede funcionar bien. Penúltimo truco es lavar las brochas de maquillaje. Yo lo voy a contar, no sé si es bueno o malo, pero no tenía la costumbre de lavar las brochas de maquillaje. No sé por qué, nunca tenía esa costumbre, a lo mejor las lavaba cuando yo las veía muy sucias, hasta que una vez las me había y vi la cantidad de suciedad que salía de ahí, no solo marrón de maquillaje, es que salía negro. Mira, qué asco, de verdad te lo digo. Entonces ahora tengo la costumbre de lavar mis brochas de maquillaje, de eso también depende de la cantidad de veces que os maquilléis, los productos que utilicéis. Yo, por ejemplo, nunca utilizo base, pero sí utilizo correctores y esas cosas, y entonces, bueno, polvos bronceadores, lavar esas brochas es muy importante, las brochas están en contacto directo con nuestra piel todos los días o casi todos los días cuando nos maquillemos. Entonces es algo que tenéis que tener muy en cuenta, no sabéis la suciedad que puede salir de ahí, madre mía de mi vida. Y como último truco os voy a decir algo que no lo he leído en ninguna parte, se me ocurrió a mí de mi cabeza, a lo mejor no funciona, pero yo creo que sí, y es cuando utilicemos un corrector. No sé si, bueno, el corrector que yo tengo tiene un aplicador, ¿no? Que tú, te, 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 yo, por ejemplo, cuando me maquillaba, lo habéis visto en vídeos y dice, tat, 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 no, no hay que hacer eso porque el grano no es más que pus e infección y no queremos que esa pus e infección se transfiera a otros lados para que se quede ahí y poder provocarnos más acné, ¿no? Lo que hay que hacer es no utilizar el aplicador tal cual, sino cogemos el aplicador, ponemos un poquito de producto en la mano y con el dedo lo esparcimos y lo difuminamos en nuestra piel. así nos aseguramos de que en el aplicador y luego cuando volvamos a meter el aplicador en el producto no quede ninguna bacteria ni nada que podamos haber tenido en nuestra piel de intentar tapar algún granito y todo eso no sé no sé qué pensaréis vosotras pero bueno ponerlo en práctica ya me contaréis ya son truquitos que bueno a mí personalmente me han ayudado y quería compartirlo con vosotras por si también nos ayudaban no os olvidéis de decirme en los comentarios si tenéis algún truquito más así compartimos nuestra sabiduría de este tema y nada hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado muchísimo si es así podéis darme un like muy grande compartir el vídeo suscribiros a mi canal lo que queráis y nada que me ha encantado estar aquí otro recito con vosotros y vosotras espero que os haya gustado de nuevo me despido ya que soy muy pesada mando un besazo enorme